hola bienvenidos una semana más al canal de vanester and cats diy esta semana vamos a ver el paso a paso de cómo hacernos un jersey de cuello alto clonando un jersey que tengamos por casa y que nos guste como nos quede y utilizando una tela de punto lo primero que vamos a hacer es doblar la tela dos veces con los derechos enfrentados hacia adentro como estáis viendo en el vídeo vamos a doblar por la mitad el jersey que vamos a clonar y donde está la doblez del jersey lo vamos a posicionar en lo que es en el lomo de la tela que hemos doblado dos veces es decir en la zona donde sólo se ve la doblez como estáis viendo en el lado que nosotros vemos ahora en el vídeo están una doblez y dos lados que están abiertos entonces en el otro lado solamente se ve la doblez y ahí es donde vamos a poner la parte doblada del jersey una vez que ya tenemos el jersey bien colocado vamos a dibujar todo el contorno y vamos a cortar dejando un centímetro y medio menos en el costado que vamos a dejar dos centímetros y en la parte de abajo dejaremos unos 3 4 centímetros para el bajo ahora vamos a hacer lo mismo para sacar las mangas vamos a doblar la tela también dos veces con los derechos enfrentados hacia adentro vamos a dibujar lo que es la parte superior de la manga en el lomo de la tela donde está la doblez lo vamos a sujetar muy bien con alfileres vamos a dibujar muy bien el contorno sobre todo como estáis viendo lo que es la zona de la sisa y luego le dejaremos en la manga unos 2 centímetros también para un poquito de holgura y luego lo vamos a cortar dejando 2 centímetros digamos lo que es en la parte inferior de la manga y un centímetro y medio lo que es en el en el contorno de la sisa una vez que hayamos cortado las mangas vamos a sacar el patrón para el cuello para el cuello vais a ver ahora que lo que vamos a hacer es el cuello que vamos a clonar vamos a medir el alto y el ancho del cuello y después cortaremos una pieza de tela que tiene que medir el doble de ancho por el doble de alto dejando 2 centímetros tanto de ancho como de alto para costuras una vez ya tenemos la pieza cortada lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad del ancho de la medida del cuello y lo vamos a coser una vez tenemos ya todas las piezas vamos a empezar a confeccionarlo vamos a enfrentar los dos cuerpos que hemos sacado y lo vamos a unir por la costura del hombro una vez que ya tenemos la parte delantera y la parte de la espalda unidas por los hombros lo que vamos a hacer es abrirlo vamos a dejar el derecho hacia arriba es decir a nuestra vista y vamos a colocar las mangas para ello lo que vamos a hacer es enfrentar el derecho de la manga con el derecho del cuerpo y vamos a hacer coincidir el centro de la manga con la costura del hombro y a partir de ahí vamos a empezar a unirlo y coser todo lo que es la sisa delantera y la sisa de la espalda una vez tengamos cosida una manga vamos a hacer el mismo paso con la siguiente manga una vez que ya tenemos las dos mangas cosidas ahora nos queda cerrar el jersey por la zona de la parte interior de la manga y la zona de los costados para ello lo que vamos a hacer como vais a ver ahora es hacer coincidir las costuras de las sisas como estáis viendo ahora y a partir de ahí empezamos a coser de ahí todo lo que es la zona del costado y después volvemos otra vez a esta costura y a partir de ahí cosemos todo lo que es la parte interna de la manga este paso lo hacemos con un lado y con el otro quería un poquito más no en e o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y desde la costura del hombro hacia esa marca que hemos hecho dibujamos una pequeña curva y lo cortamos. Ahora lo que estamos haciendo es, hemos cosido el cuello, lo hemos doblado por la mitad y ahora lo vamos a unir a lo que es el jersey. El primer paso que tenemos que hacer para unir la pieza del cuello a lo que es el cuello del jersey tenemos que marcar los 4 cuartos de la pieza del cuello y marcar también los 4 cuartos en el cuello del jersey como vamos a ver ahora Para marcar los 4 cuartos de la pieza del cuello vamos a tomar como referencias donde tenemos hechas las costuras vamos a hacer ahí una pequeña marca o vamos a poner un alfiler y una vez que lo tenemos ya marcado vamos a estirar la pieza y digamos que el otro extremo sería el otro cuarto vamos a poner ahí otra marca o otro alfiler y después lo que vamos a hacer es enfrentar estas dos marcas que ya hemos sacado y cada extremo que nos queda a la izquierda y a la derecha son el tercero y el cuarto cuarto ahora vamos a marcar los 4 cuartos de la pieza del cuello vamos a marcar los 4 cuartos de lo que es el cuello del jersey para ello en este caso es más fácil enfrentamos las costuras de los hombros y digamos que el extremo que nos queda a cada uno de los lados es que sería la mitad del cuello de la espalda y la mitad del cuello delantero y ya tendríamos los 4 cuartos marcados uno sería cada una de las costuras de los hombros y los otros son el centro del cuello de la espalda y el centro del cuello delantero una vez que ya tenemos marcados los cuartos tanto en la pieza del cuello como en el cuello del jersey lo que vamos a hacer es pasar esas marcas al interior de la tela vamos a darle la vuelta al jersey y vamos a poner el revés hacia arriba es decir vamos a trabajar ahora con el revés del jersey y vamos a meter el cuello como estáis viendo dentro es decir para enfrentar el derecho del cuello con el derecho del jersey ahora vamos a enfrentar los 4 cuartos tanto de la pieza del cuello como de lo que es el jersey la zona de la costura del cuello de la pieza del cuello lo vamos a hacer coincidir con una de las costuras del hombro o lo podéis poner a quien más le guste lo podéis poner esa costura de la pieza del cuello lo podéis hacer coincidir con el centro del cuello de la espalda y os quedaría la costura digamos en el centro de la espalda y a partir de ahí vamos a ir haciendo coincidir ambos 4 cuartos 2 2 2 2 3 4 y Ahora que ya lo tenemos sujeto con alfileres lo único que nos queda es pasarlo a la máquina cosiendo y estirando para hacer coincidir todo de alfiler en alfiler y así vamos a coser todo el contorno del cuello Ahora yo lo que haría sería probarme el jersey para coger la medida donde queremos que vaya el bajo y la medida de los puños como estáis viendo yo en el puño tengo que cortar bastante y he marcado con alfileres como estáis viendo la medida donde va a ir el bajo y a partir de esa medida vamos a darle 4 centímetros para hacer la doblez del bajo y en la manga luego vamos a hacer lo mismo, justo donde está la doblez vamos a poner un alfiler ahí en ese borde y de ahí hacia abajo vamos a dejar 4 centímetros que es lo que utilizaremos para hacer la doblez y después coser el bajo Habéis visto al principio que yo os he puesto que yo en este caso tanto el bajo como los puños los voy a coser con una aguja gemela ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya tenemos una manga cortada con la medida adecuada lo que vamos a hacer es utilizar esa manga para cortar la otra para ello lo que vamos a hacer es doblar el jersey a la mitad y vamos a hacer coincidir las medidas de las isas lo vamos a hacer coincidir muy bien, lo vamos a sujetar con alfileres, vamos a estirar muy bien la manga con la que tenemos la medida que queremos cortar la otra y lo vamos a sujetar todo muy bien con alfileres y a partir de ahí vamos a cortar la otra manga ¡Gracias! Yo para hacer el dobladillo del bajo lo que he hecho como he dejado 4 centímetros lo que he hecho ha sido en el borde de la tela hago una pequeña doblez de 1 centímetro y después a partir de ahí hago una segunda doblez de 3 centímetros y queda como estáis viendo en el vídeo y con el bajo de las mangas hago exactamente lo mismo después cuando lo tengo todo sujeto con alfileres como estáis viendo lo primero que hago es ilvanarlo todo y una vez que está todo ilvanado lo paso a la máquina bueno pues aquí os dejo con el resultado, espero que os guste, como veis quedan muy bien las costuras con la aguja gemela espero que os guste mucho el resultado, a mí me ha encantado, de hecho me voy a hacer otro con la misma tela pero en color azul baby es un tipo de jersey que yo me pongo muchísimo, sobre todo en otoño e invierno, así que creo que me voy a hacer más de hecho creo que voy a hacerme otro en rojo y bueno pues nada, espero que os guste, que os resulte útil, si es así os invito a que me deis un me gusta que os suscribáis si aún no lo habéis hecho activad la campanita para que Youtube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal y compartid para poder seguir llegando a más gente y que pueda seguir subiendo tutoriales y nos vemos la próxima semana en el siguiente tutorial ¡Chao!